Proba graffiti, proba el sabor de escribir lo que te guste Proba graffiti, un chocolate con espacio para tu libertad Escribí lo que sientas, tu amor, tu risa, tus sueños El nombre de alguien querido que vive a tu lado Proba graffiti, un choco relleno de obleas Con el loco estilo de tu libertad Graffiti, el primer chocolate relleno de obleas rellenas